Bueno, Fran pobre que tuvo problemas con Barbie también, que estuvo llorando hasta recién porque no sé qué pasó con Helenita, que la tenías que ir a buscar y no pudiste ir a buscarla. Te digo, voy a tener que ir a entrenar con Benadiva al... El sábado corre, Marcelo. Perdón, ¿hay problemas con Fran Delgado? Lo hicimos en tránsito. A ver, ¿qué pasa ahora? No, me dijo que podía venir a buscar a Elena a las 9. Ay, me da mucha risa descontar todo esto. Y al final, después me dejó clavada que no podía. ¿Y acá está? ¿Cómo no? Si a las 9 y acá está Fran Delgado, que no lo dejaron entrar. No, raro porque él siempre entra igual. Acá, aparente. Hay algo raro. A Elena siempre entra directo. Ahí, el de gorra, ¿ves? Lo ves que está ahí, que está invitando a Gisela Bernal y Fran Delgado. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no sé qué pasó. Tendría que haberme dicho que no y bueno, después yo me ocupaba de Elena. Ahora se tiene que ir con él. No, 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 sí sabe qué pasó Barbie porque le mandó una foto con Ian dormido arriba de mi pecho, que está subida a mi Instagram y le dije, se me acaba de dormir el gordo, voy a llegar a las 10. Una escena enorme. Pero me dijiste a las 9, le digo, se durmió Ian, ahora lo baño, lo cambio y salgo para allá. Y acá estoy, venía a agarrar a Elena y a estar con Ian. Y te mandé la foto de Ian dormido, sí o no. Pero no metas a las criaturas que no tienen nada. Pero sabías entonces por qué. Se había quedado dormido Ian a las 9 en mi cama y te dije, Bárbara, no llego a las 9 porque se acaba de dormir Ian. Ahora voy para allá. Te pedí a las 7 y dijiste que no podías, pero se ve que sí podías. ¿Pero qué tiene que ver eso? Te dije que venía a las 9, llegué a las 10, perdón. Y llegué tarde porque Ian estaba dormido y te mandé una foto. Entonces sí sabías por qué. Tiene que ver porque yo te pedí por favor porque lo importante es la criatura. Bueno, igual, ¿sabés qué? Gran hermano ya terminó, el reality ya está. Vamos. Elena está ahí, ahí está Ian. Me manda, te dirígete. Me manda para allá, Fran. No, no, me encantaría que termine esto en cuatro paredes, no en la tele. Perfecto, muy bien. Y está Ian acá. Es verdad, muy bien. Señores, no me metan en lío, estoy corriendo, estoy haciendo más que en la cinta. Ángel. Bueno, bastante feo, Fran, como lo tratás a Barbie. Porque es la mamá de tu hijo. La verdad me parece que no corresponde. Porque los tres son mediáticos. Y los tres hicieron mediáticos todo esto. Sí, sin embargo, Ángel, hemos tenido charlas nosotros y vos mismo me has dicho a mí la que te aguantás, la que te bancás. Sí, sí. Y yo no doy más, hermano. Lo único que hago es laburar, estar con mis hijos cuatro veces por semana. Fran, Fran. Y que todo el fucking país hable. Está Ian, está Ian. Que todo el país hable de qué tan buen padre o mal padre soy. La verdad que no me interesa que piense la gente. Claro. Me interesa que piensen ellos cuando sean grandes, nada más. Esa, obvio, obvio. Perdón, perdón, perdón. Un segundo. Quiero que se vaya mi bebé. Bueno. Que no escuche. Es un montón. No hables nada. No te pierdas. Por favor. Chocón. Bueno, ya está.